Hola a todos, soy Diego Sánchez Etienne y conmigo está Judith Benavides y Iris Sosa Heredia. Hola, es un placer estar hoy con ustedes mientras hablamos de inclusión. Es un placer estar aquí hoy con ustedes también. Inclusión es el tercer componente de nuestra serie, diversidad, equidad e inclusión. Entonces, ¿qué es la inclusión? Inclusión asegura que aquellos que piensan, actúan o viven diferente a nosotros se sientan y sean bienvenidos al grado en que pueden participar en la toma de decisiones y oportunidades. Así es, esto genera un entorno en el que se escuchan, valoran y apoyan todas las voces, algo muy importante para nosotros como miembros de Jamar, para apoyarnos unos a otros para que a su vez podamos servir mejor a nuestros clientes. Sabes, todos tenemos algo importante que aportar a la conversación. Claro, ¿por qué emplear la energía para intentar cambiar los pensamientos de una persona? Más bien, debemos hacer preguntas, comprender sus pensamientos. El diálogo es la clave para unirnos. Texas Real Tours tiene un video, A Common Thread, en su sitio web que analiza el aumento en la diversidad en el mercado de Texas y el aumento en la inversión tomando conciencia del medio ambiente. Y como los Real Tours pueden ayudar a construir comunidades inclusivas y sostenibles. Todos podemos ver el video en el sitio que se muestra en la parte inferior de la pantalla o simplemente iniciar sesión en su cuenta de TexasRealEstate.com. ¿Alguna vez te has detenido a notar el color de los lentes con los que estás viendo tu mundo? ¿Son claros o están pintados? Es importante tomarse un momento y reconocer esto. Tenemos que seguir impulsando esta conversación, a pesar de lo incómoda que es, para eliminar discriminación en nuestra industria, para que todos tengan la misma oportunidad de ser propietario de una vivienda. No te limites a abrir la puerta para un cliente. Atrévete a cruzarla con tu cliente. No descartes una idea que un colega traiga a la mesa. Cruza la mesa con él y con la mente abierta para escuchar lo que se dice. Asegúrese de suscribirse al Boletín Mensual de Diversidad y al Boletín de YPN, si aún no lo ha hecho, en la dirección en la parte inferior de la pantalla. ¡Gracias por acompañarnos hoy!